instalación por medio de wifi cable usb o red para cualquier multifuncional de la marca samsung en específico modelo 2070 c460 fw de color c480 fw de color una vez que ya hayas descargado el programa en el cual en el link aparece la descripción lo vas a descargar en tu ordenador es en el escritorio con el clic izquierdo del mouse le vas a dar dos veces eliges dos veces te va a aparecer esto con el mismo clic izquierdo el mouse le vas a dar sí aquí te dice instalar o extraer le vas a poner instalar únicamente ya que si le pones extraer te va a extraer los muchos archivos adjuntos en tu escritorio entonces no es conveniente lo dejamos así como aparece en instalar le damos ok con el clic izquierdo aparecer esta ventana donde le vas a dar siguiente ya que dice bienvenido le damos siguiente aquí le vamos a dar el leído le vamos a dar el leído estas dos ventanitas debe de poner la palomita si no no te deja pasar a siguiente le vas a dar siguiente y nueva impresora así como aparece nueva impresora le vas a dar siguiente el modo usb ya lo vimos en este caso yo les recomiendo en lugar de inalámbrico lo den de red ya de red le da siguiente le dejas la opción 1 la que viene elegida por default la siguiente le das otra vez siguiente y aquí va a comenzar a buscar la impresora que está dada de alta por wifi esto ya tuvimos que haberla conectado la impresora o multifuncional en modo wifi le tienes que poner tu clave desde desde la impresora a la impresora ahí tengo otro vídeo referente a esto ya que hiciste esto te va a aparecer la impresora en este caso la que yo tengo es una 2070 que es esa va a ser c460 o c480 que le damos esta ventanita le damos la palomita le damos siguiente me parece siguiente le volvemos a dar siguiente y aquí me la va a empezar a descargar y me aparece cómo se descarga me dice que si quiero imprimir una página prueba le digo imprimir página de prueba finalizar y me va a mandar una impresión de prueba para estar seguros de que ya quedó instalada sin necesidad de cables como podemos ver no tiene ningún cable conectado y aquí ya por medio de wifi ya me instaló por medio de red wifi ya me instaló en el caso de esta de blanco y negro me va a salir negra blanco y negra la imagen en el caso de la de color me va a aparecer esto azul y ya quiere decir que la instaló ahí ya quedó como me voy a dar cuenta si quedó como predeterminada me voy en el buscador de esta extremo le doy panel de control ahí ya me aparece aquí me parece panel de control le doy clic izquierdo y me aparece hardware y sonido en hardware y sonido le doy impresoras dispositivos impresoras y aquí ya me la tiene detectada por default ahí ya me la tiene detectada por default esta última que la instale ya me la tiene ahí detectada ahí la dejamos si no la quiero dejar como predeterminada le quito lo predeterminado ahí ya quedó cerramos y ya la tenemos en automático para poder imprimir desde wifi sin necesidad de cables ya sea desde tu celular o desde tu computadora recuerda que tenemos otro video donde también te mostramos como darla de alta directamente aquí como ver tomarla aquí darla de alta por wifi para poder imprimir desde tu celular pero ese es otro video que tenemos multiservicios digitales en copiadoras es lava 55 19 6 5 5 5 8 4 y ya está listo